¡No! ¿Aló, Díaz? ¿O pasas un trapito por la ventana o los cristalinos se limpian solos? Supongo que sí. Oye... ¿Y a ti qué te pasa que estás tan mustia? Casi ir de más comentado que estabas indispuesta. ¿Todavía sigues mal? Puede ser. No sé. Viéndote el ánimo muy bien, ¿no está? ¿Te duele algo? Bueno, un poco de aquí, de allí... Lo que los señores llaman malestar general. ¿No será que algo te ha sentado malamente? Vaya, usted sabe. Y tanto que lo sé. Me consta que te diste un buen lote de gaspacho. Por lo menos tres o cuatro lebrillitos te tomaste. Sí, es que ya sabe usted lo que me gusta del gaspacho. Ya, pero una cosa es que te guste y otra cosa es pecar de gula. Pues si he pecado, bien que lo estoy pagando. Porque me he tirado toda la noche repitiendo tomate y ajo. Uy, pues a ver, te he tomado un poquito de bicarbonato. Que eso siempre ayuda en la digestión y a los dolores de cabeza. No se me ha ocurrido. Como no me dolía la cabeza... Pero no acabas de decirme que te dolía aquí y allí. Sí, pero como la cabeza está más allá, pues como no me dolía más allá, pues no me he tomado nada. ¿Me entiendes? No. No sé, a los días, hija. Tú últimamente estás que no estás, ¿eh? Igual deberíamos llamar médico. No, no, señora. No se apure, de verdad. Que seguro que es el gaspacho. No. ¡Olé! ¿Cómo están las dos mujeres más guapas de la casa? Ay, ya estás de vuelta, Ignacio. Tita, que han faltado un par de profesores y ya estaba fatigado. Ayer me pegué toda la noche estudiando. Ajá. A los días, chiquillas, ten cuidado, hija, que te vas a llevar por delante el sillón. Está bien. Tranquila. Esta niña no está bien, ¿eh? Como siga así, yo llamo al médico. Yo tampoco la he visto muy bien, tita. Su. Su. Su.